¿Cuáles son las reformas de la reforma del Estado? Y salieron también con muchísimas observaciones del Senado, tan es así que no se atrevieron o se animaron a mandarla con tiempo para que los diputados pudieran examinarla durante el periodo ordinario. Los diputados han trabajado intensamente, los diputados miembros de esta comisión, intensamente en foros, en reuniones, en reuniones de trabajo, en reuniones de grupo. Y hoy lo que tenemos para celebrar es mucho. Y es mucho en términos, sobre todo, para el interés del PRI por lo siguiente. Hoy vimos a nuestro partido presentando propuestas. No llegamos a hacer declaraciones. Llegamos con un paquete de propuestas y de alternativas. No llegamos a ver en qué terminaba la sesión. Tan es así que el PRI con sus votos evitó que la sesión se interrumpiera cuando personas ajenas a la legislatura pudieron haber propiciado que el trabajo se detuviera. Sin embargo, el trabajo a petición y con el voto del PRI se continuó y se terminó. Le dimos todo nuestro respaldo al presidente de la mesa en la sesión de hoy porque lo que queríamos era que finalmente concluyéramos con acuerdos. Así fue. Acuerdos que son gracias a las definiciones que el PRI tomó. Y donde no teníamos definiciones, acordamos, y creo que es el mejor criterio, que en un tema de esa naturaleza fuera la ciudadanía la que tomara la decisión definitiva. brindándole para eso el instrumento que es la consulta popular. El PRI es un partido que toma definiciones. Por eso llegamos hoy a estas conclusiones y estaremos con esas definiciones en las Comisiones Unidas de Gobernación y estaremos con esas convicciones y con esas definiciones en el Pleno. Creo, amigos, ya lo relató el diputado Solís Acero, hoy la ciudadanía tiene la posibilidad real, no de declaraciones, no de discursos, no de mantas, no de spots de televisión. Hoy tiene la posibilidad real de presentar una iniciativa por su cuenta, de registrarse como candidato, de pedir, si no está de acuerdo con determinada acción, que se lleve a cabo una consulta popular. Y en cada uno de estos temas el PRI fue más allá. Había un porcentaje mínimo para la iniciativa popular, nosotros lo quitamos. Había un porcentaje más alto para la iniciativa popular, había un porcentaje más alto, nosotros lo reducimos. Le quitamos los requisitos a la candidatura independiente. Era una sola ocasión, cada tres años la consulta popular, abrimos la posibilidad para que fuera una vez al año, por lo menos. Yo creo que con esto estamos haciendo realmente que la ciudadanía empiece a tomar parte de procesos que le son inderentes, pero no lo hacemos execrando y haciendo a un lado a los órganos de representación y a los órganos que la democracia define. Al contrario, estamos tratando de unir el interés de la ciudadanía con esos órganos. Gracias. 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 Gracias.